Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador, Él es Jehová, Jehová chile, Dios de salvación, Dios del Mesías, Él es Jesucristo, testifico de Él, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén, amén. Gloria a Dios.